Maneja el envío Acuña con la pierna izquierda, con la derecha Zaninovic. Siempre van Junque, Verza, Miranda y Salmerón. Todos buenos cabeceadores, eh. O a la offside defensa, me parece. A mí me gusta Miranda. Intentarán que queden en una posición indebida los hombres de Ferro. Desde el lado del halcón, Acuña con la pierna izquierda. Me parece que va el diestro Zaninovic. Para que desde atrás pique quizás Junque. También subirá por ahí Navarro. En el sector opuesto al envío. Acuña es más previsible, buscando el arco quizás de Perafán, que está bien parado. Llega Zaninovic. Perafán del rebote le queda a Junque, que gira tomado por Gouks. Junque, ¿no es penal de Piri Salves? ¡Penal! ¡Penal del uruguayo Piri Salves! Contra Junque a los 13 minutos. Un número maldito. El de la Jeta para defensa. Pero todo está todo defensa, vamos a ver la jugada. Como que primero duda Márquez. Vamos a ver. Ahí está la pelota que va. Le pica mal antes a Perafán. Ahí está Junque. Sí, sí. Penal. Infantil. Desde delantero. Observen. Desde atrás. Piri Salves. Penal. Clarito. Muy bien Márquez. Una locura lo que hizo Piri Salves. Sí. Va a ir un ídolo de la casa. El Pupi Salmerón para patear contra Perafán. Un delantero impresionante, pero que hace estas cosas. Un penal infantil. Muy bien Márquez el arma. Pablo se... Le sacó la pelota, eh. Salmerón a Miranda. Y va él a patearlo. Perafán quiere incomodarlo al delantero de Ferro. La imagen de Piri Salves contra Arigado. 14 de la parte inicial en Caballito. Ferro por la ventaja. Van a llegar a los 50 puntos en el campeonato. Salmerón contra Perafán. Que le indica su palo izquierdo. Se tiene fe el arquero de defensa. Se mueve como ayer el arquero de Santos. Rafael Cabral contra Viles en los finales. Va a ir Salmerón. Gol. Gol. De Ferro el Pupi Salmerón de penal a los 15 de la parte inicial. Y en Caballito. Ferro 1, defensa 0, Salmerón. El apellido del gol. Un símbolo de Ferro Salmerón. Perafán se mueve mucho. Ahí Salmerón elige el medio. Violento, terrible remate. Perafán va a la izquierda. Y el Pupi Salmerón, un símbolo de Ferro. Revienta el arco. Gana Ferro. En la primera llegada, cuando defensa había llegado tres veces y parecía más claro. Ferro empezó a manejar la pelota y encontró el penal infantil de Piri Salves. Lo transformó en gol. Salmerón y gana Ferro. Me gusta el partido.